Buenas noches y todo, gracias por venir. La idea de la convocatoria es hacer el acto de denominación de lo que es la bicisenda con el nombre de Daniel del Barco, que es, conforme articula una ordenanza del Consejo Municipal, la ordenanza número 715-13, que le da el nombre de la bicisenda Daniel del Barco, en reconocimiento y mérito de todos los logros deportivos. Esta es una ordenanza que se ha presentado en el Consejo Municipal, los autores de iniciativas fueron los principales Hernán Bertozzi y Alejandro Perini, y el Consejo votó por unanimidad esa ordenanza y también yo completamente de acuerdo con la idea que teníamos que hacer el acto para Daniel. Una idea es que era quizá también un poco más la bicisenda, completando la iluminación del tramo completo, haciendo ahora este ingreso con la comodidad de algunos aparatos de gimnasia, en el tal que todos los que lo usan puedan disfrutarlo. Una bicisenda que tiene un uso compartido, tanto como para ciclistas como para peatones, pero que tiene un uso intenso, la verdad. Entonces la idea, bueno, no vamos a hablar mucho de los logros deportivos de Daniel del Barco, porque son muy conocidos, son representantes del deporte, del ciclismo, y la verdad que cuando se habla de deporte, el deporte es una de las actividades que el ser humano puede realizar y que son formativas de un ser humano, y eso hay que estimularlo desde chicos, que todos los chicos puedan practicar deporte, cualquier deporte. Y también hay que reconocer a las personas que a través del deporte muestran una trayectoria y muestran una trayectoria. Me parece que esta iluminación de la B-60 como Daniel del Barco es un acto justo, es un acto de vida en ese sentido, así que simplemente que quede nominada como Daniel del Barco y que cada uno que venga lo sepa y quede, bueno, entonces vamos a poner una pequeña placa con una reseña de los logros deportivos de Daniel. Yo simplemente, son esas las palabras que quiero decir y pedirle a Daniel que dé el mensaje de él como deportista de toda su presentación. Buenas noches para todos, la verdad que bueno, muy contento, muy orgulloso de todo esto y creo que para deportistas reconocimiento es una mitad de un campeonato que no se ha reconocido, que ha hecho un fondo de bobo y bueno, la verdad que creo que esto es más que un campeonato. Creo que es un orgullo y bueno, muy contento y agradecido a todos los que han pensado en esta agenda para este pequeño acto, la verdad que quiero agradecerles y bueno, ojalá que la podamos usar ahora porque normalmente yo la uso y varios que la usan, igual que la que la uso es que lleven aquí.